Con sabor a feria Pamela Castellano Suárez tiene 20 años de edad, nació el 2 de septiembre de 2002, tiene dos hermanos y está lista para vivir su sueño, buscar la segunda flor de oro para su municipio Tacotalpa. Me he preparado muy bien, cada día me sigo preparando, estudiando, haciendo los deberes para poder llevar al municipio en alto. Pamela estudia el tercer semestre de Administración Pública y Gobierno y sabe que tiene una gran responsabilidad, ya que además es de Dinastía de Embajadoras, término que utiliza para resaltar que las mujeres de su familia han estado cerca de la flor Tabasco. Yo le digo la Dinastía de las Embajadoras, para mí es algo muy padre porque vienen desde mi tía abuela cuando aún eran mensajeras del progreso, flor de María Vidal, es la primera de la dinastía. Llena de algarabía y ansiosa de poder disfrutar de los eventos de preferia, nos revela cuáles son los que más espera, al tiempo que agradece el apoyo a quienes han estado con ella desde que recibió el nombramiento. Bueno, sin duda espero dos, que son carros alegóricos y la elección la espero muchísimo, pero carros alegóricos también, el contacto con la gente, el estar un poco más, poder bailar, poder disfrutar, yo sé que no me puedo bajar y no puedo estar allá abajo, pero si no con todo el gusto del mundo y la elección. Destaca que Tacotalpa es un pueblo solidario y preparado y de ganar la flor de oro nos dice qué causas le gustaría apoyar. Sin duda recalcar y hacer saber todo el turismo que tenemos ya a nivel estatal, ahorita me toca mi bello municipio, pero a nivel estatal y también causas sociales, me gustan mucho las causas sociales, soy una persona con causas que se volvió representante, no una representante que se volvió persona con causa, esto ya lo vengo trabajando. ¡Gobar el pan! Con sabor a feria.